Mira, una pregunta que tengo yo, que creo que la pueden tener algunas mujeres, es todo el tema de la masturbación después de que te hayan hecho episiotomía, es decir, después del autopotoque, ¿cómo se vive eso? Pues es fundamental para empezar, porque lo primero que necesitamos para que esa cicatriz y esa zona recupere un poco una sensación de normalidad es que empiece por tocarse ella. Lo primero que pides, no ya que contraigan a ver si saben contraer o no, sino decir, empieza a tocarte, empieza a volver otra vez hacia lo que tiene que hacer esa musculatura y que mejor forma el autopotoque. Yo creo que la sensación al principio es impactante, o sea, cuando haces así y te das contra la cicatriz, me imagino que el roce este es flipar un poquillo al principio. A mí me gusta mucho, si pueden venir a alguna sesión, incluso con los papás, para que también, ya no solo, porque muchas veces ellas es como huyen de esa cicatriz, como tocarse, es como la de la cesárea, como que huyes de rozar ahí nada, ¿no? Porque se quedan muchas veces hipersensibles o, al contrario, no tienen sensibilidad. Entonces, a mí me gusta mucho que venga aquí la pareja y entre los dos, con un espejo, la localicen. Simplemente encontrarla y normalizarla, que ahora tu cuerpo está con esa cicatriz. Entonces, ya primero, empezar con un trabajo de visualizarla en tu cuerpo y saber que por ahí has parido, esa forma parte de tu parto, de cómo has ido, cómo ha ido. Me gusta, sobre todo, a nivel de la pareja, decirle, mira, o sea, esto, es que a mí lo que me da rabia es que se intente enseguida normalizar como, venga, ahora ya, es problema casi más de las mujeres, mira cómo te lo digo, porque intentamos siempre estar ya a punto. Venga, como antes, que mi marido no me note nada. Entonces, a mí me gusta decirle, mira, esto es una consecuencia de haber parido y todo eso. Entonces, vamos muy poco a poco, esto necesita unos cuidados antes y después de eso, lo último que tenéis que pensar es de volver a retomar las relaciones sexuales con penetración. O sea, hay muchas cosas antes, como por ejemplo la masturbación una misma, la masturbación de tu pareja que te toque el primero, antes de cualquier penetración y de meter cualquier aparato por la zona, vamos. Yo le insisto mucho en que intenten masturbarse ya son las primeras porque las sensaciones cambian y a veces se sorprende del cambio también. No tiene por qué ser peor, simplemente es diferente y los ritmos a lo mejor son diferentes y la velocidad o la presión o simplemente las sensaciones son diferentes y si no están preparadas para sentir diferente, van a llegar a una relación con otra persona con unas expectativas que no van a cumplirse, con lo cual es muy importante que aunque participe la pareja, primero prueben a sentir un orgasmo ellas solas porque muy probablemente la sensación orgánica y el cómo llegar a ese orgasmo va a ser distinto a antes del parto. Y también en el embarazo. Yo les digo que después del parto es empezar a ser adolescente otra vez, tienes que empezar a resetear y empezar de cero.